La 62ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se realiza en la ciudad de Vasca, a orillas del mar Cantábrico, cuenta con una fuerte presencia de películas argentinas, repartidas en las diferentes secciones del certamen Donostiarra. Entre los numerosos films nacionales se destaca Aire Libre, de Anaí Berneri, que compite por La Concha de Oro, protagonizada por Celeste Cid y Leonardo Sbaraglia. En tanto, en la sección Horizontes Latinos, que reúne la mejor producción latinoamericana del año, y donde habrá films provenientes de México, Chile, Brasil, Uruguay y Colombia, participarán ocho películas argentinas que competirán por el premio Horizontes Latinos. La lista se inicia con Ciencias Naturales, de Matías Luchesi, y continúa con Dos Disparos, de Martín Rechman, Historia del Miedo, de Jaimín Neistat, La Princesa de Francia, de Matías Piñeiro, Jauja, de Lisandro Alonso, La Salada, de Juan Martín Su, La Tercera Orilla, de Celina Murga, y Refugiado, de Diego Lerman. Los ocho filmes argentinos que concursarán en este apartado. Además, la taquillera Relatos Salvajes, del argentino Demand Sefrón, se verá en el apartado Perlas, que reúne los mejores films proyectados antes en otros festivales del mundo, y donde se verán películas de Diego Luna, Mathew Almerich, Naomi Kawase y Abel Ferrara.